Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad del deporte en la emisión central de CNS Noticias. Deportivo Pasto jugando bien ante el Atlético Junior cayó dos goles por uno en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. El equipo narriquense retomó su fútbol y mejoró en los aspectos individual y colectivo. En una buena presentación, sobre todo en la primera parte, el club Deportivo Pasto cayó dos goles por uno ante el Atlético Junior en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Este lunes festivo, el desarrollo de la jornada correspondiente a la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. Dentro del plan de partidos estaba que había que cerrar los espacios, que Junior tiene un juego interior bueno, sobre todo cuando Cariaco se mete a la mitad. Había una, digamos en el inicio, vimos un 9 diferente, no pensábamos que iba a jugar el muchacho García. Pero, digamoslo así que seguimos con nuestro plan de reducir el espacio, de hacer que ellos no tuvieran posibilidades de líneas de pase cerca del área, que es ahí donde se vuelven fuertes. Igual pues esto, Junior es un equipo que tiene mucha capacidad competitiva y había que trabajar el partido de esa manera. El equipo donariñense mostró mejorías en el aspecto futbolístico, tanto colectivo como individualmente. Me hubiese gustado tener un grupo que podíamos hacer un partido de igual a igual, pero en este caso hay, digamos, una desventaja en el sentido de más trabajo, de más equipo, de más tiempo, de jugadores con mucha experiencia, con mucha capacidad. Y había que plantear un partido como ese. Sí quisimos también en algún momento, o dentro del plan estaba, que recuperar la pelota y no regalarla y salir rápido. Creo que se presentaron varias situaciones de esas dentro del partido. No supimos aprovechar algunas salidas rápidas con posibilidad en el primero y sobre todo iniciando el segundo tiempo. Y la posesión sí mejoró para el segundo tiempo. Tuvimos la tranquilidad de manejar y controlar el partido a través del manejo de la pelota. Sin embargo, la desatención defensiva dieron al traste con la posibilidad de que sumara por lo menos un punto ante los tiburones. El equipo donariñense tendrá que afrontar su próxima salida el próximo lunes y tiene estos días para recomponer lo concerniente a los aspectos tácticos que maneja el estratega Flavio Torres. Sobre todo el segundo gol me duele porque es una jugada donde estamos todos, no es una jugada, no es un centro que viene del costado. Es una jugada donde es muy dirigido. Creo que nos equivocamos, faltó ser un poquitico más. Primero, regalamos el balón y segundo, tener más referencia a la marca en el centro. Yo creo que no se va a uno satisfecho porque siempre nos hace falta un poquitico para alcanzar más resultados. Y esto, a pesar de que los muchachos trabajan el partido, luchen y todo, se va uno triste porque hubiese querido no perder el día de hoy. El equipo donariñense necesita sacar resultados positivos en el cierre de su participación en esta temporada y alejarse de las últimas posiciones en la tabla general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!